Los ayuda a Soledad Facilidades. Les pagas para vivir. En España nadie deja de tener acceso a un mínimo de ingreso vital económico, más servicios públicos gratuitos. La inmigración que fue a Argentina, esa española o italiana, o la que fue a Estados Unidos, solamente tenía un plan A, que era trabajar y mantenerse a sí misma. No tenía un plan B de que el Estado me va a mantener, que es lo que viene ahora la inmigración a Europa. Y eso es muy peligroso porque atrae mucha más gente de la necesaria. El inmigrante yo creo que viene a trabajar. Pero, ¿sabes? Si tiene un plan B muy fácil, que es no trabajar, no te esfuerzas de la misma forma. No corre riesgo. El inmigrante antes se arriesgaba y se lo pensaba mucho. Ahora no hay que pensarse mucho para venir a países donde te dan dinero por vivir y te dan educación gratuita y sanidad gratuita y transporte público gratuito y todo tipo de seguridad muy fuerte. Es una política realmente muy dañina. Es tremendo, pero volvemos a lo de antes. La población no protesta. Y si dices algo, pues eres xenófobo. Yo estoy absolutamente en contra de la xenofobia y el racismo me parece detestable. Pero una cosa es que eso sea así y otra cosa es que si tu país se llena de gente que no necesitas y que consume recursos porque los necesitan ellos, pues eso no puede salir bien y eso acaba generando xenofobia. No. Gracias.